Hola, soy Elizabeth Quintero, especialista de manos y pies categoría máster en Silvia Galván Image Studio Pedregal. Nuestras manos son una carta de presentación muy importante. Delantan nuestra identidad y nuestro cuidado particular. Además es un momento para consentirte y relajarte, mientras elegimos el diseño que exprese la mejor versión de ti. Ponte en mis manos que yo me haré cargo de las tuyas.